hola amigos del canal random aquí os traigo otro gameplay no basado en bueno basado entre comillas en los vengadores un juego de los vengadores en 1991 de arcade y bueno aprovechando que está la civil war a la vuelta de la esquina he pensado que era un buen momento para jugar a este juego verdad así que bueno de aquí los mejores personajes son visión y iron man luego voy a explicar por qué son los mejores no bueno cogemos iron man vale pues cráneo rojo pues tiene un equipo de supervillano para conquistar el mundo y bueno ha usado una máquina de control mental para bueno para usarlos no en fin bueno pues vamos al rescate no para eso somos vengadores pues venga nos quedamos aquí muy bien vale os voy a explicar un poquillo los movimientos primero no puñetazos que no sirve de nada salto salto con suspensión de disparo y por esto iron man y la visión son los mejores porque esto no lo puede hacer ni el capitán américa ni viejo de halcón y luego tienes un salto con un puñetazo así un poco cutre no cogemos una piedra ojito iron man con una piedra no venga vamos a tirarla cogemos la lata de coca cola nos cargamos este robot viene uno aquí por detrás le damos lo suyo la banqueta esperemos que esos dos están juntos y le damos muy bien y muy bien el momento un robot tirándole dos latas de coca bueno coca cola pesicola lo que sea de refresco no y bueno el juego está muy bien muy divertido a un movimiento que se me ha olvidado enseñaros salto y disparo al mismo tiempo un rayo vale bueno aquí tenemos el primer enfrentamiento vale que no es con nuestro amigo es con estos dos secuaces de aquí muchos conoceréis bueno iba a decir a clau uno de los vengadores de la era de ultrón pero es que en esa película no llegamos a verlo caracterizado ulises clau vale muy bien yo creo que clau saldrá en una de las próximas películas me resultaría un poco raro que fuera solamente un guiño que apareciera no no sé o lo mismo sale en la película de pantera negra como estaban en wakanda y tal para extraer el vibranio oye pues lo mismo aparece allí bueno de momento ni nos han tocado el juego no me lo he preparado mucho porque hacía años años que no jugaba no y bueno vamos a un movimiento que se me había olvidado hay enseñaros voy hoy hoy vale pietro o mercurio o quiz silver pues ya habéis visto no nos ha traído pues una pastilla acá que nos ha dado 20 más de vida así que bueno me estoy enredando aquí un poco no sé si por hablar porque la verdad me concentro bastante mejor cuando no hablo pero entonces el gameplay sería muy aburrido verdad igualmente no creo que escucharme a mí sea muy divertido pero oye no sé lo mismo es mejor escuchar a alguien que que estar mirando cómo juega otro bueno el movimiento que os decía típico de cualquier juego de este tipo no como el golden ace dos veces hacia adelante y el golpe en este caso el puñetazo yo vale vamos a ver si nos sale esto bien porque aquí casi siempre me suele me suelen dar un golpe efectivamente vale pues nada vamos a coger este barril que aquí ahora se llega el primer boss venga menos rollo toma tú me tiras una bolsa de dinero yo te tiro un barril que además explota ahí va he fallado vale el truco es esta esquina vale esperamos a que tire sus mierdas vaya por dios si hubiera esquivado esa mierda no me hubiera dado no vale pues el truco ya veis no tiene mucha complicación bueno tiene mucha complicación porque ya os digo he practicado un rato antes habré jugado cuatro partidillas lo suficiente para recordar cómo iba el juego y bueno fácil si hemos empezado con 100 de vida nos hemos quedado con 94 vale pues bueno aquí tenemos a este pobre que se han aprovechado mentalmente de él el cráneo rojo y un sentinela un enemigo más propio de los de los x-men no los sentinelas pero bueno lo chulo que nos vamos a enfrentar pues con eso con un sentinela gigante hay otro movimiento este vale bueno movimiento que es agarrar al enemigo y lanzarlo no solamente uy espérate que estoy hablando de más me están quitando mucha vida que pasa aquí pues venga vale un tip a los que disparan lo suyo es darle puñetazos vale porque solamente disparan no pegan vale vamos a tirarle unos neumáticos ahí va vale venga da la cara cobarde con un arma yo también soy valiente bueno iron man en sí es un arma no que tontería bueno venga vamos vamos chicos menos mal que no hay tiempo en este juego si no estaría más que muerto vale bueno pues esto es uno de los momentos del juego no porque además de dar golpe podemos volar y disparar y aquí también es mejor ir con iron man o visión porque vuelan en cambio los otros van montados en una especie de naves como las que traen los enemigos esas naves que nos acabamos de carga verdad y claro el muñeco se hace más grande y es más fácil que le den un golpe no podemos disparar con el botón de disparo y también con el de salto con lo que si le damos a los dos a la vez conseguimos que el disparo sea mayor sea más rápido por ejemplo que un botón no conseguimos la misma velocidad que con dos si dejamos pulsar el botón de disparo creo una barrera que sirve para protegerse dos disparos no de los golpes solamente dos disparos y creo que ya no se me queda en el tintero ningún movimiento más y si se me queda alguno es que no lo conozco vale ese aw es un power up es la w de avispa wasp vale pues vamos a cargarnos esto y esto cuidado con los misiles que nos la pueden liar vale muy bien bueno nos vamos mal de vida me han dado mucho al principio del nivel así que no sé si voy a poder pasar de segundo enemigo ahora lo veremos verdad porque yo solamente he practicado el primer y segundo nivel si consigo llegar al tercero bueno va a ser un logro y me van a matar enseguida está clarísimo no si me lo hubiera preparado con un par de días de antelación oye pues lo mismo hasta hasta podíamos traer el juego completo no bueno sentinela dale lo más rápido que podamos rápido rápido el puño del centro vale porque lo lanza y otra vez aquí y ahora se va a cubrir con la mano rápido rápido vale se cubre vale hemos estado muy lento disparando si hubiéramos ido rápido no nos hubiera agarrado ni una vez pues me parece no sé si me voy a pasar al jefe bueno a ver si llego porque vale carrerilla y carga no sé un robo con escudo es lo más inútil del mundo ¿no? no me dirás para qué sirve y luego da puñetazos es que no tiene ni arma ni siquiera ay no 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 pues si me faltaba un movimiento el salto y los dos botones al mismo tiempo ese movimiento se me había olvidado mostrarlo no va 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 me van a matar aquí no hombre no no seáis malas personas ah por lo menos yo que sé toma ay cuidado con ese que te hace el abrazo del oso y te la lía ahora estoy yendo con mucha precaución por lo poco que tengo vida vale vale bueno pues nuestro amigo no ay 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 otra no hombre iba a decir que nuestro amigo pues bueno nos había hecho un regalo cojonudo pero si metemos la pata regalo es para nada bueno segundo boss objetivo conseguido ¿no? llegar a jefe vale he tirado el barrio antes de tiempo vale la rutina es simple ¿no? pero a ver si la hago bien esquivamos y aquí se viene detrás nuestra lo ideal es salimos corriendo no me ha salido bien salimos corriendo para que no nos dé y cuando estamos a una distancia le disparamos vale esa es la rutina ahora tira unos cañones unos disparos que tenemos que intentar que choque contra el escenario pero no me ha salido me ha salido el segundo pero no el primero vale vale y ahora pues repite la rutina del disparo ay pues no me está saliendo chicos no sé si lo voy a pasar porque aunque el resto lo estoy haciendo bien estoy fallando en los disparos que me lanza en las explosiones vale ahora venían las explosiones otra vez ¿no? vale nos tenemos que pegar al edificio y se choca tanto por arriba como por abajo es más fácil que sea por arriba bastante más fácil porque digamos que tenemos una visibilidad mayor que estando abajo ¿vale? muy bien pues aquí nos va a ser ¿veis? abajo también vamos a quedarnos arriba que me gusta más por el tema de la visibilidad como os he dicho antes uy vale eso también me vale uy vamos le queda muy poco de vida vamos amigos vamos vamos canal random ahí va uy espérate vale y oh 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 a ver no puedo meter la pata ahora he metido no no hombre no puedo meter la pata ahora ay bien pues lo hemos pasado con muchos apuros pero bueno oye objetivo conseguido tercer nivel vale pues digamos que volvió a su conciencia ¿no? y que bueno que todos los malos no son malos es porque están bajo el control de de cráneo rojo en fin ah por cierto este sábado tendréis un vídeo de errores del Capitán América Capitán América una versión que bueno es una película de 1990 dirigida por Albert Pyun que es una atrocidad vamos si alguien dice en los comentarios que no tenemos ni puta idea de cine como saltan algunos y que criticamos todas las películas o por ejemplo Los Cuatro Fantásticos es la mejor película del mundo chicos que alguien me diga eso y que luego me diga que no tengo ni puta idea de cine oye pues muy fuerte ¿no? como pasa o que pasa que esos comentarios luego hacemos un vídeo de los insultos y y ahí queda retratado todo el mundo pero bueno oye que que los vídeos son para disfrutar para entretenerse y si no te gusta pues oye pues deja tu dislike y no tienes por qué insultar a la gente pero bueno oye nosotros no vamos a entrar al trapo con insultos estamos no sé que somos ya un poco mayorcito bueno pues este tiene también una rutina pero no me acuerdo vale este tenía pegamos un salto oh vale ahí y ahí hay que darle vale pero no tengo el timing porque hace años que no jugaba este juego pero vamos la forma en la que menos arriesgas es esa te alejas de él y cuando pega el gancho te acercas y el rayo hacia abajo bueno ya sabéis todo que los juegos de aquella época de arcade todos tenían sus patrones para los enemigos ¿no? porque es que había algunos que eran difíciles bueno difíciles o imposibles tenías que echar más monedas que un tonto ¿no? pues bueno la mayoría de los juegos se puede pasar echando una moneda sin continuar bueno a ver a ver sería mítico que me pasara esto que hacía años que no me enfrentaba a este enemigo y me lo haya pasado a la primera y sin que me toque ¿ahora que venía? ah pues Namor Submariner nos ha mandado al agua vale eso era para que nos demos un baño ¿no? pues otro nivel de disparo y a ver que venía no me acuerdo de nada ahora mismo no me acuerdo de nada del juego chicos absolutamente nada ah bueno y creo que como me den un golpe se acaba la partida y ya me duelen ya me duelen los dedos de tanto disparar ¡ay! 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 ¡uy! 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 bueno aparece ahí Namor y no me ha dado nada bueno un punto de vida ¡buah! y un boss y no me acuerdo como se mataba este boss el truco ¡ah! oye pues ha estado ha estado bien ¿no? tanto tiempo he llevado sin jugar y solamente he jugado unas partidillas para para acordarme de los controles y tal bueno espero que os haya gustado el juego haremos otro gameplay aprovechando también la Civil War de otro juego de los Vengadores y bueno muchas gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo en el canal y ya sabéis si os gusta este tipo de vídeo o os gustan otro tipo de vídeo decidnoslo que ya sabéis que respondemos a todos los comentarios ¿de acuerdo? pues ya sabéis si os ha gustado darle a like y suscribiros que es gratis ¡hasta luego! ¡Gracias!